¿Se acuerdan de esta escena? Me encargaron un dibujo de la escena cuando Mulan se corta el cabello, precisamente en ese momento. Preparamos el papel, pantalón, pedo, recuado, pedo. Listo, ahora un boceto. Ojos rasgados y detalle. Manos, el cabello, la espada. Haré la posición en rodillas, justo sosteniendo la espada a punto de cortar su cabellera larga. ¡Tarán! Ahora el color voy a utilizar ocre y beige. Amarillos, azules, turquesa, rojo y gris para el fondo. ¡Uy! Casi me muero, son muchos detalles. El cabello en el suelo y unos brillos. Mucha luz difuminada y bruma también. Firmamos nuestra obra y este fue el resultado. ¡Tarán! Estoy enamorada de este dibujo. Espero que TikTok se los muestre porque me tardé un chingo y nunca muestra nada.